Bueno, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos días? Bien, bueno, bien. Más o menos. Dentro de lo que se puede. Muy bien. Hace unos días saliste a dar como un pequeño concierto. ¿En tu casa cómo fue esto? Bueno, estuvo divertido. Surgió porque yo estaba grabando un vídeo que me habían pedido para, no sé, para alguna radio o alguna historia en Facebook, no me acuerdo. Y tenía que grabar una canción, tocando en directo una canción, y salía al jardín de casa a grabarlo. Y entonces, según acabé de cantar la canción, empezaron a los vecinos a aplaudir. Y dijo, Laura, dijo mi mujer, ay, ¿voyas a hacer un concierto? Y ahí me daba mucha vergüenza. Yo no quería hacerlo en principio porque me daba mucho palo, la verdad. Ponerme delante todo el vecindario a cantar, me daba un poquito de cosas. Pero al final ya, bueno, pues me animé y lo montamos y estuvo divertido. La verdad es que estuvo bastante divertido. Y, bueno, ¿cómo te sientes al ver que después de tantos años en el mundo de la música, todavía la gente se sigue ilusionando y emocionando muchísimo cada vez que lancéis una nueva canción o una nueva versión? Pues es un regalo. La verdad es que nosotros no lo esperábamos siquiera. Cuando volvimos a sacar canciones nuevas después de tantos años, después de cinco años y sacar nada nuevo, nos daba mucho miedo porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Esperábamos, de hecho, que, no sé, que la gente pasara un poco de nosotros porque al tener tantas canciones que ya son muy conocidas, que la gente tiene asimiladas, me parece que es difícil colar canciones nuevas ahí, ¿no? Les pasa a muchos grupos que llevan muchos años y que cada vez que sacan un disco nuevo pasa desapercibido. Y al final siguen haciendo muchos conciertos, siguen llenando los conciertos, pero a base de las canciones antiguas, digamos. Cuesta mucho meterlas nuevas. Y nosotros pensábamos que íbamos a estar ahí, que nos veíamos ya destinados a estar el resto de nuestra vida tocando física o química cada dos minutos en bucle sin parar. Pero resulta que empezamos a sacar canciones nuevas y funcionaron muy bien, muy bien, hasta el punto de que casi se han comido a las antiguas, ¿no? Entonces, pues, muy bien, muy contentos. Pero hablando de esas canciones antiguas, es verdad que ahora habéis vuelto a cantar Cuando Lloras, aunque estaba en relación con David Reis. ¿Qué ha supuesto para vosotros rescatar otra vez esta canción? Pues rescatamos primero también Estoy Aquí. La hicimos hace un mes antes, oye, y salió, creo, que la hicimos con Curricé. Eso surgió porque nosotros en los conciertos, en la gira que estábamos haciendo, Curricé venía con nosotros de gira. Y una de las últimas canciones del concierto era Estoy Aquí, que la cantábamos juntos. Salía con las fotos y la cantábamos juntos. Y, bueno, como se había cancelado toda la gira, se había aplazado la gira, pues la grabamos para que la gente la pudiera ver desde su casa. Y a raíz de ahí se nos ocurrió que podíamos seguir grabando canciones clásicas, digamos, canciones que la gente ya conoce. La idea, en principio, de hecho, nuestra idea antes de que pasara todo esto era haber sacado un single en mayo, un single nuevo con una canción inédita en mayo. Pero como pasó esto y no sabemos cuándo vamos a poder volver a tocar, lo hemos dejado un poco ahí en cuarentena también. Y entonces hemos pensado que para seguir sacando cosas, que la gente siga escuchándonos, y hoy en día, pues con Spotify y todas esas historias, la gente consume música como muy rápido. Entonces, yo creo que mola tener cosas que la gente pueda escuchar, cosas inéditas, aunque sean regrabaciones de canciones antiguas, dándoles un pequeño giro para que la gente pueda escucharlas. Y, de hecho, tenemos planeada otra para principio de junio, creo que es, que ya tenemos grabada y terminada. Ayer estábamos haciendo el videoclip para lanzarla. Otra canción antigua, vuelta a visitar. ¿Colaboración también o...? Sí, también con colaboración. Además, en este caso es, además de alguien cantando, pues tenemos alguien tocando teclado también, como la de David Red, que estaba al piano. En eso tenemos otro amigo tocando teclas, tenemos a un amigo tocando la batería, porque Lázaro, nuestra batería, no tiene batería en su casa y no podía grabarla. Y hemos tirado de un amigo para que nos grabe una batería. Y, bueno, pues hemos intentado hacerlo. Al principio empezó haciéndolo como todo, muy casero y muy de estar por casa, todo. Y poco a poco hemos ido haciéndolo cada vez más profesional, ¿no? Y ya, pues, esta próxima que vamos a sacar suena como si fuera un disco, prácticamente. Qué bien. Y en el caso de David Red, ¿cómo surgió esta colaboración? Pues nos lo comentaron desde la discográfica. Nos lo dijeron, oye, David Red, y dijimos, uy, pues, es que a nosotros no se nos había ocurrido en ese momento, pero cuando nos lo dijeron nos pareció una idea muy buena. Creo que es alguien que conecta muy bien con la gente joven, tiene una voz como muy sensible, no sé cómo explicarlo, que para esa canción le iba perfecto. Era una canción como muy, o sea, una voz muy delicada, digamos. Y para esa canción creo que le iba perfecto. Y quedó estupendo, vamos. Nos parece que fue un acierto total. Y, bueno, durante estos días de cuarentena es verdad que ha habido un montón de iniciativas por parte de tanto vuestra como de discográficas. Y una de ellas, los conciertos Yo me quedo en casa, que participasteis anteriormente. Y vais a volver a participar. ¿Cómo ha sido esto? No participamos ya, hemos participado dos veces. Sí, y, pues, al principio, es que fue todo muy rápido porque el mismo fin de semana que nos quedamos en casa nos llamaron para el festival Yo me quedo en casa y dijimos que sí, entramos ahí y fue como un bombazo, ¿no? De repente nos empezó a seguir muchísima gente, hubo miles y miles de espectadores viendo el concierto. Pues fue curioso. Es raro porque estás tú solo tocando en casa y es un poco extraño, ¿no? Pero, bueno, fue... Estuvo bien. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que luego han surgido... Aquel primero fue especial porque fue el primero, yo creo. Pero luego han surgido tantas cosas que todos los días hay conciertos, que hay gente que hace conciertos todos los días. Hay gente que, no sé, está todo demasiado saturado y al final... Si llega un punto que ya no es tan especial. Claro, pierde un poco el sentido, ¿no? Yo creo que hace poco comentaba con gente que me decían que si veía que era posible a lo mejor hacer un sistema de conciertos que fueran online y la gente pagara para verlos. Y yo lo veo complicado, sinceramente. Hay varias propuestas y, de hecho, nos han propuesto alguna que estamos estudiando. Pero es que yo creo que... Tiene un problema hacer un concierto online cobrando. Cuando tú haces un concierto in situ en cualquier ciudad de España, viene a verte la gente de esa ciudad. O cualquier ciudad del mundo, ¿no? Viene a verte la gente que hay de allí. Pero online lo puede ver todo el mundo. O sea, tiene sentido hacer uno. Puedes hacer uno bien hecho y ya está. No puedes hacer más. No puedes estirarlo más. Al final, tu público objetivo es el mundo. Sí, yo creo que hacerlo varias veces no tiene mucho sentido porque al final va perdiendo fuerza cada vez. Y bueno, también estáis en la canción Quiero abrazarte cuando todo acabe. ¿Qué puedes contar con la canción especial? Pues nos lo propusieron y me gustó la canción. Yo, a ver, he participado en un montón de cosas estos días. Ya llegó un momento que dije... Yo llegué a un momento y dije no quiero hacer más. Ya no hago nada más. Claro, pero hay algunas veces que me lo dicen a lo mejor desde Warner. Me dicen, oye, mira, tenemos esta canción que tenías que hacerla porque está muy chula. Entonces, cuando hay cosas así muy puntuales que están bien que me gustan, sí, las hago. Pero intento no meterme en más ya porque es que al final no paro, no hago otra cosa. Y bueno, esta pues quedó muy bonita, la verdad. Es una canción que está muy bien y hay gente muy interesante colaborando, así que está muy bien. Y en tu caso, ¿a quién va a abrazar Daniel cuando todo esto acabe? Yo tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, a todo el equipo, a toda la gente que trabaja en Destistado, ya no solo al resto del grupo, sino pues a nuestro técnico de sonido, nuestro conductor, a nuestro backliner, a todo el mundo que nos ha pillado además en plena gira. Estábamos en plena gira, dejamos la furgoneta cargada con todos los trastos y está todavía cargada con todos. Aún no hemos podido sacar ni siquiera las cosas de la furgoneta. Y nos pilló ahí un poco a medias todo. Pues sí, hablando de eso, de esta gira, todavía es verdad que no se sabe mucho, pero bueno, ¿cómo afrontas tú esa vuelta a los escenarios que tendrá que pasar en algún momento? Es que no sé, la verdad no tengo ni idea. Nosotros, pues bueno, tenemos varias ideas, varias propuestas que nos han pasado para hacer alguna cosa dentro de los limpos y desde la nueva normalidad a ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que es todo muy complicado de hacer porque no es viable económicamente. Entonces hay que buscar la fórmula, estamos intentando buscar alguna fórmula que haga que sea posible, que podamos, pues habrá que reducir equipo, habrá que reducir de todo porque, claro, entonces no sé cómo lo vamos a hacer todavía. Estamos, pues eso, tanteando ciertas cosas, pero bueno, lo que me gustaría es poder volver a una gira todos juntos como estábamos haciéndolo que además este año habíamos preparado una gira muy chula. Llevábamos un equipo de luces programadas que se movían solas que me tiré meses programando en casa para hacerlo y estaba quedando muy bien. Estábamos muy contentos como estaba yendo a la gira porque venía muchísima gente a los conciertos, llevábamos un montón de sold out y bueno, fue una pena. Entonces lo que de verdad nos gustaría es poder retomar eso. No sé si antes tendremos que hacer algo, si se puede, pues para no oxidarnos, hacer lo que podamos, pero bueno, la idea es poder retomarlo. Y bueno, ¿cómo dirías que ha cambiado, evolucionado vuestra música durante estos últimos años? Bueno, pues ha ido cambiando pues con nosotros también. Al final, pues cuando yo empecé a hacer canciones, las canciones que iban en el primer disco de Despistados, algunas las había hecho yo cuando tenía 18 años. salió cuando yo tenía 22, 23, creo 23, había cumplido ya y ahora tengo 40. Pues claro, tu vida cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de vivir cambia, cambian muchas cosas. Entonces pues también va cambiando al final la música que escuchas, la forma de decidir canciones. También igual, antes cuando hacíamos canciones sabíamos tres cosas básicas que hacíamos con la guitarra y de ahí no salíamos. pues entonces todo lo basábamos en eso. Ahora vas aprendiendo otras cosas, descubriendo otros instrumentos, descubriendo otras formas de hacer música y bueno, pues va cambiando todo. Lo primero era mucho más crudo, mucho más directo porque nuestro primer disco nos soltaron en un estudio de grabación por primera vez en nuestra vida y nos dijeron ¡Hala! ¡Haced un disco! ¿Lo vas a producir tú? Me dijeron y yo no había producido un disco en mi vida, no había estado en un estudio de grabación así en mi vida, siquiera. Y tuve que producir un disco y bueno, pues lo hice como hacía yo los discos en mi casa pero en un estudio muy grande. Entonces pues, claro, era todo como muy sencillo, pues grabábamos los cuatro instrumentos que teníamos como podíamos y ya está. Y ahora a la hora de grabar pues tienes muchos más medios, muchos más conocimientos y hace que todo esté un poquito más trabajado. Y ahora estos días además de todas las colaboraciones y proyectos especiales ¿estás componiendo en casa? ¿o tu inspiración en cuarentena está un poco más floja? Cero, no he compuesto nada, absolutamente. A ver, yo generalmente no suelo componer casi nunca en casa porque me cuesta mucho trabajo. Necesito, cuando yo compongo necesito tener mucho tiempo. Mucho tiempo es tener muchas horas, cien horas seguidas. Necesito tener muchísimas horas. Entonces, yo en casa no tengo ese tiempo nunca. lo que suelo hacer para componer, ya lo hice en el disco anterior y lo estaba haciendo para el siguiente que estamos preparando que tenemos ya bastantes canciones hechas también, es me voy a una casa en el campo metido allí unos días y no hago nada en la vida que no sea estar con la guitarra en la mano haciendo canciones. Y así sí me funde y bueno, pues la última vez que me fui antes de esta cuarentena volví con tres canciones lo que fue y bueno, pues estamos trabajando con esas canciones, con algunas que tiene Crespo y pues cuando pueda pues volveré a hacerlo, volveré a irme unos días y volveré a hacer más canciones para seguir con lo que será el próximo disco. Y así para terminar, ¿qué le dirías a todos vuestros fans que en estos momentos tan difíciles están apoyando mucho en vuestra música como para evadirse un poco de todo lo que está pasando? Pues le diría que muchas gracias por contar con nosotros porque para nosotros es un honor. Además, me cuesta un poco entenderlo porque yo realmente en estos días tampoco me he refugiado demasiado en la música ni he seguido conciertos de otra gente ni he estado muy metido en eso, ¿no? Entonces, cuando veo que hay gente que de verdad le aporta tanto lo que nosotros hacemos pues me sorprende y me gusta, ¿no? Me parece que es un honor poder estar en casa de mucha gente alegrándoles un poquito el día. Pues sí. Gracias. Ya, gracias a ti.